Cuando en tu comunidad las autoridades aprueban la construcción de un edificio, un parque o un centro comercial, lo primero que deben preguntarse es, ¿esta obra beneficia a las niñas, niños y adolescentes? A esto le llamamos derecho de prioridad. Y en México, las niñas, niños y adolescentes somos el único grupo de la población a quienes se nos reconoce en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ser prioridad es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gob.mx-zipina.